Yo sé que tú no esperas que regrese a tu lado y que tus primaveras casi se han marchitado que ya no te enamoras recordando el pasado sé muy bien que tú lloras y también yo he llorado pero yo volveré porque sé que me quieres pero yo volveré a revivir ayeres y si te abandoné te recompensaré con mil amaneceres pero yo volveré sin las manos vacías pero yo volveré por tantas cosas mías y si robé tu fe te la regresaré con nuevas alegrías pero yo volveré y si alguien más se opone solo le pediré por Dios que nos perdone porque no me olvidaste ni yo te olvidé pero yo volveré pero yo volveré sin las manos vacías pero yo volveré por tantas cosas mías y si robé tu fe te la regresaré con nuevas alegrías pero yo volveré y si alguien más se opone solo le pediré por Dios que nos perdone porque no me olvidaste ni yo te olvidé pero yo volveré pero yo volveré yo volveré pero yo volveré Gracias por ver el video.